Y se llama yaca, tiene tutti frutti, melón, piña, lásano, banano, durazno, el kilo de la yaca vale 150 euros, el kilo vale 150 euros, el kilo vale 150 euros, el kilo vale 150 euros, no, pues estoy tomando videos pues, hasta que se vea chingón y todas las cosas, que ver que vas a ver pues, el motel, era de mierda, la fruta, en Nayarit las venden así empaquetaditas, una vez los chamacos se robaron, cuando muy empezó, se robaron uno de los chamacos, y tú no crees que el dueño nos fue a buscar hasta allá por el puro tujo pues, pero el puro tujo, puro olor, es que ese dolor es este, escandaloso, 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 ¿qué quieres? este es mierda, 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 chulada, mira, ¿qué? ¿como coche? ¿que? ¿como coche? bien frito, ¿como coche? si, eso es mierda, ¿que le falla mucho a usted? ¿porque ya no cambian al cortito ese del centro? este es mierda, por un tiempo, no, ya no juega con nosotros ya, el chupi, no el es Cristian, no chupi, chupi, ¡Suscríbete al canal!